Buenos días, soy Jaime Guerrero para Ciudadanos en Red. Hoy es 3 de noviembre del año 2021 y les traigo 5 noticias que me parecieron destacables el día de hoy. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del estrés laboral, que está catalogado el estrés laboral como una enfermedad seria cuando se agrava. Hay que tener en cuenta eso del estrés laboral, muchas empresas no lo toman en cuenta, muchas personas tampoco la toman en cuenta y bueno, pues no es algo menor. Como segundo tema, vamos a hablar de la violencia de género. Es un tema que se abordó hoy en la mañanera con el presidente López Obrador, sus colaboradoras, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y la directora del Instituto para las Mujeres y Mujeres, hablaron de ese tema, otras funcionarias también. Bien, entonces vamos a hablar de la violencia de género. Los datos son muy duros y algunos ejemplos también son muy duros. Sí, también como tercer tema, vamos a hablar, ya sea usted que está llevándose a cabo en Glasgow, Escocia, una cosa que se llama COP26, que es un seguimiento de los compromisos de los países sobre el medio ambiente. Bueno, pues se han firmado una serie de acuerdos. Se firmó un acuerdo sobre bosques y tierra y México no apareció en la lista inicial de firmantes y luego pues dijo la subsecretaria, Marta Delgado, que estaba ahí, dijo que sí, que me enseñó una carta. En fin, vamos a hablar de esta, pues qué será, anotación tardía de México a uno de los acuerdos emblemáticos de la COP26. Y bueno, mucha gente se pregunta con esto de los programas sociales, este es el cuarto tema, de los programas sociales del gobierno de la República, ¿qué tan efectivos son estos programas sociales? ¿Cuáles son los programas sociales? Pues Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para niños con discapacidades, becas para niños con primaria, de niños de primaria, etc. Pero, ¿qué tan efectivos son o no son? Bueno, pues le tendremos una aproximación de una organización civil que precisamente se dedica a hacer evaluación de estos programas sociales. Y bueno, como quinta nota, si usted está atento a las noticias, ya se dio cuenta de que finalmente, pues Emilio Lozoya sí se presentó hace menos de una hora ante el juzgado que lo requirió, que le dijo, no, no, no te vamos a dar un nuevo aplazamiento, así que te tienes que presentar. Había dudas si este exfuncionario se iba a presentar, Emilio Lozoya, o no, pero sí, ya se presentó, llegó acompañado de su abogado y ahí está en el juzgado. Dice el abogado que cuando termine van a ofrecer una especie de conferencia de prensa. Bueno, pues ahondemos en las notas de hoy. Bueno, la primera nota. México es uno de los países que más sufre de estrés laboral. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, etc. En términos normales, normales, vamos a poner, el estrés laboral que se padece en México es mucho. Es mucho porque se trabajan muchas horas, por lo general, porque los salarios no son los adecuados y porque la amenaza de los despidos es alta. La rotación de personal es enorme en algunas empresas. Bien, pues hubo un informe que se hizo en septiembre, una encuesta entre 11 mil empleados. Lo hizo la Asociación de Internet de México y una cosa que se llama OCC Mundial, que es una agencia de empleos que se dedica a proyectar la imagen de México a nivel mundial. Bueno, pues señalaron que la pandemia agravó el estrés laboral, pues un 60% de las personas que trabajan en México padecen el estrés laboral a consecuencia de los horarios y los entornos que son agravados por el home office. Pero no solamente por el home office, o sea, también hay otra forma de que se aumentara el estrés laboral. En muchos empleos se rotó personal. Si usted va a unos bancos o a unos supermercados, se va a dar cuenta de que algunas cajeras trabajan un día, otras cajeras trabajan otros días. Y esa rotación, pues tiene repercusiones en el temor de poder ser despedidos o ser contagiados. En general, antes de la pandemia, un 40%, o sea, 40 de cada 100 trabajadores de México padecen estrés laboral. Y con la pandemia, pues se subió al 50% y afecta a un gran número de trabajadores en México, a la gran mayoría, podemos decir. Las empresas, pues las tomaron por sorpresa las nuevas condiciones de la pandemia. Tuvieron que instrumentar nuevos sistemas laborales, como el trabajo en línea, decía yo, o el trabajo rotativo. Bueno, ¿cuáles son las causas del estrés? Las causas del estrés, tanto en el home office como en la rotación de personal, son básicamente el temor a perder el empleo. Un 42% de los trabajadores encuestados dice que con estas nuevas condiciones tenía temor de perder su trabajo. Otros, el temor que tenían, pues era a contagiarse si iban a la oficina, pero pues tenían que ir, porque si no, pues podían correr el riesgo de ser despedidos. En muchos casos, pues se les pidió mayores actividades porque estaban en su casa. Las empresas de repente los molestaban, pues más allá del horario. Por ejemplo, en el caso de los maestros, yo conozco varios casos en los que los maestros están trabajando pues prácticamente horas extras, están trabajando casi por completo para desempeñar una labor porque antes tenía un horario muy bien definido, perdón. Bueno, pues está, maestro, ¿cómo manejan el estrés las empresas? Pues resulta que la mayoría de las empresas, la mitad de las empresas, no realiza ninguna acción para reducir el estrés laboral de su personal. Hay empresas que sí lo hacen, sí lo hacen, o sea, les dan días de descanso, los invitan a labores deportivas, a actividades deportivas, etcétera. Pero mire, el estrés laboral puede provocar que una persona pues quede paralizada, de que no pueda ni levantarse, una depresión fuerte. No lo echemos en saco roto, es un tema que nos puede afectar a todos y mi recomendación es busque cosas fuera del trabajo que ayuden a aliviar la tensión. Puede ser caminar, puede ser algún tipo de ejercicio, alguna diversión que se pueda tener, pero el estrés, dice la nota, que es una nota del financiero, es algo que puede ser muy, muy grave. Bueno, la segunda nota. En la mañanera de hoy pues se trató el tema de la violencia de género. El presidente había dicho que se iba a hacer cada mes, pasaron varios meses en los que no se informó sobre la violencia de género. Hoy se informó, pues había presiones de dos o tres personas que asisten a la mañanera para que se hiciera así y los datos son escalofriantes. Bueno, pues el delito de violación aumentó casi un 30% en el año, en este año de 2021 con relación al 2020. Y otro dato terrible es que nueve de cada diez niñas son violadas en el hogar. O sea, de todas las violaciones de menores de edad que ocurren, nueve de cada diez ocurren en el hogar. Estos datos los dio la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, dijo que de enero a septiembre de este año ocurrieron quince mil setecientos cuarenta y cuatro casos de violación, lo que significó lo que decía, casi un treinta por ciento de con relación a dos mil veinte. Bueno, otra funcionaria, Fabiola Leanís, presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Radicar la Violencia contra las Mujeres, dijo que por desgracia las violaciones muchas veces ocurren dentro del hogar y que incluso no se reportan en muchos casos, se sabe hasta mucho después, no se reportan pues por miedo, porque a veces le tienen temor a esta persona que violó, que puede ser el papá, un tío, un amigo de la familia, etcétera. Miren, la ONU y la Organización Mundial de la Salud el año pasado llevaron a cabo un programa en el que alentaban a las naciones porque muchas mujeres quedaron pues encerradas por la pandemia, encerradas en su casa pues con la persona que las violentaba. Entonces, alentaron a los países para que hicieran programas específicos. Bueno, pues sí, la titular de CONAVIM, que es la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, dijo que pues que no iban a permitir impunidad, etcétera. Pero la verdad es que no tienen manera de frenar esto porque no se anunció un programa o una política pública que atienda, oriente, eduque y acompañe a las víctimas. ¿Qué pasa cuando hay víctimas? ¿A dónde se dirigen? ¿Al Ministerio Público? ¿O a alguna organización específica? ¿No hay una atención clara del gobierno hacia esos casos? Pero más grave esto, el presidente siempre dice que las familias son una reserva de valores, pues no todas las familias, hay un porcentaje grande de familias en donde se permite la violencia de género contra las mujeres y contra los y las menores de edad. Muy grave el tema que se tocó y me parece que no se profundizó en el tema, pues se mencionaron muchas cifras, pero pocas acciones para detener esas espantosas cifras. Bueno, les decía yo que después de no aparecer en la lista inicial de 105 países que firmaron la declaración para detener y revertir en 2030 la pérdida de bosques y la degradación de la tierra, lo cual era un escándalo que México no signara esa declaración. Horas después la subsecretaria Marta Delgado entregó una adición formal de México a la declaración de Glasgow sobre este tema y bueno, parece que se subsanó. La pregunta aquí es por qué no se firmó desde el inicio. Quisiéramos saber los entretelones de todo esto. Miren, está dejando un mal sabor de boca la reunión de Glasgow, hay que decirlo. Algunos países, por ejemplo, no se permitieron firmar el acuerdo sobre la producción de gas metano. Por ejemplo, China y Rusia dijeron que ellos no lo van a firmar, India tampoco lo va a firmar, lo cual es muy grave porque el gas metano es uno de los gases de calentamiento de la atmósfera, eso es serio y que no lo firmaran, pues estamos hablando de tres países enormes con una producción muy importante y que se niegan a firmar el acuerdo de metano. En fin, hay razones económicas, por supuesto, pero parece que no están atendiendo. También hubo una declaración sobre los océanos, en fin, hay una serie de cosas, pero muchos expertos están diciendo es insuficiente la cantidad de acuerdos que se están tomando y no parecen las medidas adecuadas. Bueno, pues después de, ¿qué será? El zainete de México de que no firmó en un principio la declaración de Bosques y que después se adhirió a ella, soy el presidente muy tranquilo, dijo, bueno, ¿ustedes qué creen? Dice, ese acuerdo se hizo porque nosotros lo promovimos y uno dice, bueno, pero de veras le creemos, le creemos al presidente que él propuso un acuerdo para Bosques y conservación de la tierra y primero no la firmó y luego se tuvo que adherir, ¿le creemos o no le creemos? Yo personalmente lo dudo y le aviso de que mañana si todo sale como esperamos vamos a tener una entrevista en lugar de las cinco vamos a tener una entrevista con el director del periódico El Economista Luis Miguel González sobre pues cómo ve los resultados hasta el momento de la COP26 la COP26 sigue pero cómo ve la actitud de los países cómo ve los acuerdos desde el punto de vista económico va a ser una entrevista alrededor de las 10.30 a 10.40 de la mañana le pido que esté atento va a ser muy interesante bueno pasemos al cuarto tema hay una organización le decía yo al principio una asociación civil que se dedica a analizar los programas sociales de los gobiernos déjenme decirles que los programas sociales de los gobiernos yo he trabajado pues de cerca en los programas sociales del gobierno desde principios de los noventas y le voy a decir que siempre se tuvieron se tuvo problemas con la implementación de los programas siempre las metas quedaban pues abajo había desviaciones de dinero etcétera es un problema que se tiene en este país se destinan grandes cantidades de dinero y pues hay resultados que no son satisfactorios la cantidad de gente pues con menos recursos sigue siendo básicamente la misma desde esa época las clases medias se han reducido en los últimos años entonces pues no no son buenas noticias a pesar de la enorme cantidad de millones miles de millones de pesos que se han invertido bueno esta organización civil se llama gestión social y cooperación GESOC y elabora un índice de desempeño de los programas sociales de públicos hizo una evaluación de los programas durante 2020 y llegó a la conclusión que de 96 programas sociales analizados sólo 15 tuvieron un desempeño óptimo o sea menos del 20% de los programas esta es la segunda vez que los programas de la administración pública de este sexenio pues quedan a deber algunos de ellos operaron en condiciones de total opacidad por ejemplo jóvenes construyendo el futuro hay muchas dudas hay muchos hechos opacos y la verdad no se sabe bien a bien si se está llegando al público objetivo a la gente que debe llegar bueno dice que de los 81 programas que están funcionando mal el 84% no estuvieron en condiciones de resolver el problema público para el que fueron creados a pesar de que en 2020 recibieron más de 621 mil millones de pesos del presupuesto es una cantidad muy fuerte ¿cuáles son algunos de los programas estrellas de la administración del presidente López Obrador que no parecen estar funcionando? uno de ellos es Sembrando Vida se ha acusado al programa de que en muchas ocasiones por la situación económica los dueños de la tierra pues deforestan su tierra o sea tiran los árboles para sembrar nuevos árboles para que les paguen un dinero esta es una denuncia que se ha hecho una y otra vez también hay denuncias de que hay pues padrones que no se corresponden con la realidad de gente que no existe ¿sí? entonces ese es uno otros que también tienen bajos rendimientos fue el de becas para personas con discapacidad ¿sí? y uno de los de los programas más opacos es el de las universidades para el bienestar Benito Juárez el presidente dijo que se iban a abrir 100 universidades como si fueran pues tiendas una tienda de abarrotes que la llena uno y ya pero no dice que se van a abrir 100 universidades del bienestar Benito Juárez en este sexenio nadie sabe cuántos hay poca gente sabe dónde hay una ¿sí? poca gente sabe quiénes son los maestros poca gente sabe cuál es el currículum que ofrece en fin en fin uno de los programas que más ha tenido éxito pues es el de los adultos mayores hay mucha organización y eso no es raro porque el gobierno federal ha hecho desde hace varios años pues padrones y ha ubicado a los adultos mayores en toda la república entonces es un programa que relativamente se puede aplicar con facilidad es el programa que más eficiencia ha tenido el de adultos mayores pero bueno la pregunta es estamos echando pues mucho dinero a la basura como ha sido acá y el último tema es el caso Lozoya como usted sabe Emilio Lozoya ex director de Pemex despedido durante la administración de Peña Nieto no terminó con Peña Nieto su sexenio admitió ya que se desviaron 10 millones de dólares que él recibió de la empresa brasileña Odebrecht él asegura que se los dio a la campaña de Peña Nieto una parte y otra parte a legisladores sobre todo panistas para que aprobaran la reforma energética un hecho que no respaldan las declaraciones del director de Odebrecht porque el director de Odebrecht dice que se le dio ese dinero para que aprobara una construcción en favor de Odebrecht cosa que en efecto sucedió bueno todo esto estaba muy bien ya saben que Lozoya quedó libre se iba en su casa etcétera pero la cosa se empezó a poner mal cuando se descubrió que Emilio Lozoya se daba el lujo de a pesar de tener un brazalete una jorca en la pierna estaba cenando tranquilamente en un restaurante de lujo se le preguntó al presidente el presidente visiblemente enojado dijo que eso no debía permitirse cosa que le impactó al fiscal general Jerez Manero y bueno pues dijeron vamos a cambiar las reglas la semana pasada el abogado de Emilio Lozoya pidió que se aplazara por 60 días la comparecencia la comparecencia de hoy 3 de noviembre y la fiscalía dijo no no podemos hacer eso hemos aplazado ya en muchas ocasiones y mientras Lozoya se anda paseando como si no tuviera pues culpa alguna a pesar de que admitió el que aceptó un soborno de 10 millones de dólares y bueno pues el juez le di conminó a Emilio Lozoya que se presentara hoy hoy llegó tipo 9 y 10 9 y cuarto al tribunal y dicen sus abogados que va a pedir un nuevo aplazamiento porque hay pruebas que vienen desde Brasil y no han salido nomás le voy a decir un dato Lozoya ha mencionado a más de 50 personas que están metidos en el asunto de Odebrecht ha mencionado a Peña ha mencionado a Videgaray ha mencionado a Ricardo Anaya en fin ha mencionado a un montón de gente pero el hecho es que no ha aportado pruebas suficientes bien pues estos son las 5 de hoy las 5 notas que no debe perderse usted hoy yo soy Jaime Guerrero le agradezco mucho su atención nos vemos mañana en la entrevista con Luis Miguel González todo esto está sucediendo en los canales de Ciudadanos en Red no se pierdan las notas que subimos y las noticias hasta mañana de Ciudadanos